La fiscalía especializada en secuestros y delitos de alto impacto rescató a un comerciante de Tecamachalco, privado de la libertad. El 28 de mayo, la víctima de 53 años salió de su domicilio y fue interceptado por sujetos, quienes pidieron 3 millones de pesos de rescate. La FISDAI descubrió que los captores conocían a la víctima y ubicaron la casa de seguridad en el municipio de Tecamachalco, donde se implementó un operativo y se logró rescatar al comerciante. Durante esta acción fueron detenidos Abimael, de 20 años, alias La Barbie, Edgar, de 22, alias El Mojarra y María Fernanda, de 24, todos originarios de Tecamachalco. Por la forma de operar de esta banda, podría estar relacionada con otros dos casos más en la zona, los cuales se encuentran bajo investigación. Estos sujetos fueron puestos a disposición del juez de control por el delito de secuestro.